Noticias Dresto Impres Teunt. La experiencia Dresto Impres. Después de participar en tres eventos seguido Teunt, Classic y Games no participará en el evento Teunt. Uno de los desarrolladores anunció que no participarían debido a su gran actualización. Queda confirmado que este artículo estará gratis pronto. Nuevo artículo quizás gratis. Nuevo código caducará en algunas horas. Link. Descripción del video. Nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles.